Para que usted quede más claro con lo que estamos hablando, aquí Carlitos me va a presentar una pieza, Carlitos, yo quiero que me presentes esta pieza. Con toda la historia que vos creaste esta pieza, Calla Corazón. Ah, qué buena. Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo la hiciste? Bueno, ya mi novia Ivania, por dicha, me ayudó con el tema donde tocamos hoy, es San Lucas Beach Club en Punta Arenas. ¿San Lucas Beach? Sí, es allá en la punta, es un lugar muy bonito, celebrando el Día del Padre con el grupo Long Play y la orquesta La Solución. Así es que, ya saben, eso arranca ya a 10 de la noche y antes estamos aquí en Peppers Club, 9 y 30 de la noche. Mira, gracias José, gracias por dedicarme a este programa. José siempre ha sido un gran amigo, de muchos años. Ahora más adelante cuento, cuando estuvimos allá en Panamá acompañando a Cheo y ha andado usted allá moviendo los hombros como loco. Mire José, Calla Corazón es una canción que nace en el año 2000, en el año 2000. Es una canción que habla de cuando el corazón te traiciona, te terminas embarcando, enamorando, metiéndote en algo y realmente usted no quería, pero bueno, es como que el corazón manda. La grabé con Gerardo Díaz que la interpretó maravillosamente, se la llevé a explosión esta canción, era para montarla en explosión, ahí la ensayamos, pero después hicimos la solución, entonces me la traje y la grabamos en el primer disco de la solución. La guitarra la grabó Erick Víquez y la trompeta que van a escuchar en un solo muy muy bonito lo grabó Erick Sánchez en la voz de Gerardo Díaz, este tema, bolero costarricense, Calla Corazón. Calla Corazón, ya no hay nada que decir, te volviste enamorado y mucho te lo advertí, ahora ya no hay más. Calla Corazón, ya no hay nada que decir, solo queda seguir, porque el alma y la razón forman parte de ti, no quiero que sea igual, que el pasado de un ruido deseo que sea mejor. Calla Corazón, ya no hay nada que decir, solo queda seguir, solo queda seguir, pues arrancarte de mí, eso me está prohibido. y si vuelvo a sufrir sé que no hay otro camino pues arrancarte de mí eso me está prohibido y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!